La vida humana Incluso la posibilidad de vida en otros planetas Sin embargo, a través del abismo espacial Mentes infinitamente superiores a las nuestras Dirigían su codiciosa mirada a esta tierra Y lenta, pero inexorablemente Dispusieron sus planes contra nosotros De forma alarmante Un amanecer de un día oscuro Una serie de objetos cayeron en nuestro planeta Y de su interior Brotaron unos sombrecillos verdes Portando unas máquinas Destelliantes colgando del cuello Cuando de repente Cogiendo esos mecanismos Comenzaron a soltar flashes A diestro y a siniestro Aquellos seres De uno u otro mundo Venían a fotografiarnos Aquí comienza El podcast Planeta Fotográfico Con Carlos Mesa Muy buenos días Muy buenas tardes a todos Una vez más estamos en el aire Con nuestro podcast Planeta Fotográfico Que muchos de vosotros ya sabéis Que desde hace muy poco Ya se nos puede ver en vivo Por este canal de Youtube Al mismo tiempo Ya recordaremos otras vías de comunicación Pero nos podréis encontrar también Por iVox Por Spotify Por iTunes Por Deezer Y muchas otras plataformas Haciendo estas presentaciones En esta introducción Cabría decir una cosa nada más Que es que hoy contábamos con unos invitados Que en este caso eran Pues gente que trabaja para una tienda Muy conocida en el ámbito de la fotografía Que es Fotokab Y pues por razones diversas Suponemos que por una enorme carga de trabajo Pues al final no han podido venir No han podido asistir En este caso Lamentamos este inconveniente Porque queríamos hacer un top ten de cámaras Con ellos Para hablar un poquito De cuáles habían sido estas cámaras O cuáles van a ser las cámaras Que se van a vender durante estas navidades Porque este programa se está grabando El día 23 de diciembre Y bueno Como contábamos con unos invitados De lujo Porque siempre venimos O estamos acompañados De gente que compone Nuestra asociación fotográfica Pues ahora os voy a presentar Quienes van a ser Los que charlen con nosotros En esta tertulia De momento como cada mes Está junto a mi ver aquí a la derecha El gran José Sanabria ¿Qué tal José? Muy bien, muy bien Buenas noches Saludos a todos Gracias por invitarme de nuevo Bueno, tú eres un clásico Tú tienes que convertirte en un clásico Me ha hecho fijo ya Voy a tener 14 pagas Y cesta de navidad Y fiestas de navidad Y cesta de navidad El aguinaldo y la cesta Luego no te olvides de recoger la cesta Que te la voy a dar Ahí, ahí, ahí Eso es Bueno Junto a José Sanabria Un crack de la fotografía Está conmigo Pues Juan Mario Cuellar Que Juan Mario Cuellar Es uno de los fotógrafos Que componen la asociación fotográfica De Planeta Insólito Y Juan Mario Pues también Es bastante conocido Él es una persona muy humilde Pero dentro de lo que es El mundo de la música Es bastante conocido Lo que es la música clásica Y sobre todo en el mundo de la fotografía También estás haciendo tus pinitos De momento que yo sepa Tú estás colaborando con Google Lo cual dice mucho ya A este respecto ¿Qué tal Juan Mario? Pues buenas noches Y gracias por invitarnos Pues no hay de qué Y después Junto a Juan Mario Está alguien que no quería hablar Con lo que le gusta hablar Quien lo conozca Que es José Ruiz Y José Ruiz es Otro de los integrantes De la asociación fotográfica Planeta Insólito Y José La verdad es que Desde que se ha jubilado Está haciendo unas fotos Espectaculares En el mundo de la fotografía Y aparte Si Sony no le paga Dentro de poco Le estará pagando Porque La verdad es que Está maravillado Con Con la Con la marca Y yo creo que Bueno Ya no es que seas un fanboy De la marca Sino que además Es que prácticamente Tú has recomendado A todo el mundo La marca Y estás haciendo Que mucha gente La vaya a comprar Mucha, mucha gente Como mínimo 12 o 14 Super cámaras Se han comprado Hablándoles yo O sea Pues mira Recomendándoles Sabes quienes son Los mejores comerciales De las marcas ¿No? Los fotógrafos Los usuarios contentos Exacto ¿Cuántos cacharros de Apple Se habrán vendido? ¿Cuántas cámaras como la mía? Si hablas bien De un producto Que te satisface Es la mejor Es la mejor publicidad Es la mejor Es la mejor comercial Pues mirad Hay una pantalla detrás Que va emitiendo Algunas de las fotos Que nos habían recomendado Nuestros amigos De Fotokat De las cámaras De formato medio Full frame A PSG-11 Que parece ser que Según su entendimiento Eran las que más Se iban a vender Durante estos días Las vamos a ir Dejando ahí de fondo Pero si os parece Cada uno Intentará defender O postularse Durante estos 30 minutos Antes de hacer una pausa Y luego ya veremos De qué hablamos Porque hoy como Tendremos que improvisar Un poco Debido a lo que nos ha sucedido Pues ya iremos viendo Sobre la marcha Pero qué os parece Si hacemos un pequeñito debate Hasta esos 30 minutos Y hablamos un poquito De cuáles son las cámaras Que bueno Que cada uno De algunos fabricantes Son por este orden Canon Sony Y Nikon Y a partir de ahí Vienen todas las demás Yo me he preparado Inclusive Así sobre la marcha Un listado De cuáles son Esas 100 mejores cámaras Y luego si queréis Iremos hablando De estas A ver si Alguno de nosotros Puede desgranar O ofrecer algo más De información al respecto Pero José Comenzando contigo ¿Cuál es la cámara Que tú defenderías O por la que apostarías O recomendarías Para esta Navidad? Más que cámara ¿Cuál es la marca Que tú recomendarías? A ver Esto de las cámaras De fotos Como Me decía un amigo fotógrafo Que lleva muchos años Ya en el sector Es un poco Como un matrimonio ¿No? Cuando esto Para los que nos hemos casado nunca Pues nos suena un poquito raro Pero es así Porque compras una cámara Y ya no es la cámara solamente Empiezas a comprar Accesorios Objetivos Y tal Que duplican Triplican O cuatriplican El valor de la cámara Entonces cuando tienes que cambiar De modelo Intentas quedarte En la misma marca Para ahorrar Y aprovechar todo lo que tienes Entonces de ahí que sea Pues casi como un matrimonio Yo estuve a punto De ser infiel En este matrimonio A la marca con la que empecé Pero me acabaron de convencer Pues de una manera Muy Vamos Como se deben hacer las cosas En ventas Que tú sabes Que yo vengo de ese mundillo Que es que me dejaron Una cámara sin espejo De la misma marca Que yo usaba Durante 15 días No 3, ni 4, ni 5 15 Tuve la oportunidad De poder usarla En todas las En todas las posibles situaciones Que yo usaba la mía Y ahí se acabó Se acabó la discusión Y se acabó El La decisión Me quedo como estoy Yo soy usuario Propietario de Canon Empecé con una Canon 100D Que es muy sencillita Hace Todavía no llega a 4 años Compré una 70D Compré una 5D Y ahora actualmente Tengo una Canon EOS R Que es la primera Mirrorless que he tenido He probado varias Pero al final Pues me he quedado Me he quedado con la marca Entonces cada uno Defenderá y dirá Que la suya es la mejor Y yo lo digo En muchos talleres Todos Cada uno tenéis una marca Cada uno Defenderá la vuestra Esto es como cuando Había la discusión Entre una marca de PC Y otra Es que si Apple Es que si Samsung Bueno Si alguien es capaz De distinguir Con qué marca de cámara Está hecha una foto Pues le daré un curso Le voy a regalar un curso Una sesión de fotos O un alquiler del estudio A partir de ahí Pues cada uno defiende la suya Pues con la que está más cómodo Porque cambiar Siempre nos cuesta Pues yo defiendo a Canon Pero luego también Enseguida si quieres En esta primera parte Discutimos O más bien hablamos Del por qué Tú recomendarías Esa marca en concreto Porque cuidado Parece que no Pero la tecnología Hay gente que dice que no Que lo más importante Y estoy totalmente de acuerdo Es hacer una buena foto Una buena composición Y a partir de aquí Y a partir de aquí Pues bueno Está la figura del artista Porque el fotógrafo No deja de ser un artista De esto Sabes tú también mucho Juan Mario Porque tú eres alguien Que vienes A mí Desde el primer día Que te conocí Siempre me lo has dicho Que lo más importante No es No es la tecnología Sino quien está detrás De esa tecnología Que es el que hace Porque tú vienes Del mundo Del arte Claro Y sigues pensando así Yo sigo pensando así Es decir Para mí Basar todos los éxitos En lo que te hace Una cámara Me parece muy pobre Lo más importante Es la persona Que está detrás Cómo ve Cómo siente Y la cámara Simplemente es una herramienta Para poder Plasmar Eso que siente Y eso que ve Sí Pero Está esa parte creativa Esa parte del artista Por eso Yo te he visto hacer a ti Cosas increíbles Que yo digo ¿De dónde te viene la inspiración? Y las ideas Porque además Es que tampoco Es que haya un esquema definido O vengas con un esquema Una de las últimas salidas Que hicimos Al acuario de Barcelona Yo te vi En un ojo de buey De repente Haciendo fotos A un submarinista Que estaba allí Con los tiburones Pero lo más bonito De esa foto No era el submarinista Sino unos niños Que estaban observando A los submarinistas ¿Cómo se te ocurren Esas cosas? Bueno yo Claro Es que ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve precisamente? Yo creo que A ver El centro de A ver De un ser humano Es la vista Son los ojos ¿No? Entonces Bueno yo me fijo Mucho en las expresiones De la gente como mira ¿Eh? Y ahí estaban unos niños Viendo un submarinista Que tenía unos tiburones detrás Y los niños estaban Pues sufriendo Porque estaba Nadando con los tiburones Y él les estaba diciendo Desde el agua Que no había peligro Y bueno pues ves esa escena Les ves los ojos Y bueno Y quieres plasmar Ese momento Es decir Hacer que la foto Hable De alguna forma Sí pero había Muchísima gente Que estaba pasando Con los teléfonos móviles Por delante de esa escena Y nadie se paraba Sin embargo tú lo hiciste Bueno por eso te digo Porque un creador Sabe ver estas cosas Yo creo que Bueno yo desde pequeño Soy músico Me educaron En el oído Me enseñaron a ver Con los oídos Y a escuchar Con los ojos Y eso mismo Yo creo que nos ha de pasar A los que nos gusta La fotografía Tenemos que aprender A ver Tenemos que aprender A ver lo que otros no ven Pero no por ser distintos Sino porque Ahí es donde está Yo creo que el secreto De una buena foto Correcto Por cierto ¿Qué marca defenderías tú? Bueno yo Soy muy fiel Desde hace muchísimos años Soy canonista Es decir Me gustan las Canon La Canon es una marca Que yo lo que defiendo No es que sea la mejor Ni la peor Ni nada Es una muy buena cámara Pero a mí nunca me ha fallado He estado en En el desierto En la selva En todas partes Y nunca he tenido Problemas con la cámara ¿Qué modelo es el que tienes? Yo Continúo teniendo La EOS 5 Mark III Una buena cámara Para mí Bueno Para mí es suficiente He hecho de todo Bueno En las salidas fotográficas Que hemos hecho Hemos hecho de todo Y es una cámara Que me responde Posiblemente No haga lo que hagan Otras cámaras Que sean más modernas Y mejores Pero bueno Tampoco puedo fotografiarlo todo Ni ser el número uno En todo Pero para lo que yo Quiero expresar Para mí es una gran cámara O sea Yo Aconsejaría Que el que se quiera Comprar su cámara Que busque Su compañera Y si esa compañera Le responde Bueno pues Adelante Y a ti José Ya ni te pregunto Tú vas a apostar Por Sony Sí o sí Claro Porque Bueno Yo a Sony Me la encontré Me la encontré Yo en el año 2003 Tenía una minolta De carrete Y tal Y de repente Pues eran las primeras Que salían De De digital Con 50 megapilzes Ya me compré La 828 Que era Era Ya digamos Compacta Ya no tenía espejo Con 8 megapilzes Eres un adelantado En este tema Eres de las pocas cosas Pero sí Me adelanté Sería una De las antiguas Cibershot Sí Exactamente Y ya llevaba dos tarjetas Ahora hablan de las dos tarjetas Ya llevaba dos Dos tarjetas La tengo en casa Yo he tenido Sony Hasta que los teléfonos Empecé a hacer fotos Casi como una cámara compacta Claro He tenido todas esas Pequeñas Cibershot Pero las pequeñas Que me hacía una tarjeta de crédito La T1 La T5 La T7 La T8 Todas las T Todas las T7 Y hacían fotos fantásticas Pero tú te has adelantado Ya la primera compacta ¿Sabes cuánto Una Ciber de estas ¿Cuánto costaba en aquella época? 300 euros En el 2003 Costaba Pero si te comprabas la cama Te decían Hombre Como buen cliente Que me costó En aquella época 1200 y pico euros Y pues te la regalaban Las pequeñitas Esas ultra compactas Tan finas Que cabían en el bolsito Del tejano Valían 500 euros De la época Con eso te compras ahora Fíjate Pues fíjate 5 megapíxeles Sí 5 megapíxeles Y yo Yo Sony No la encuentro Porque sea mejor La encuentro Que me da por comprarme Una cosa y tal Porque tenía siempre La televisión Sony Yo también La Trinitron Tengo Perdona Tengo Samsung En el comedor Pero tengo una Una Trinitron De 14 pulgadas Porque no me entra Mejor en la En la cocina 60.000 pesetas Valía En los años 90 Sí Pues yo la compré Aún antes 45.000 me costó a mí 45.000 pesetas Sí Por ahí Por ahí Pero es que es antes Y tiene No sé si son 30 años Son las que tenga Y está perfecta No la he llevado nunca a reparar Pues yo mira Lo curioso mío es Cómo no he seguido con Sony En el mundo de las cámaras Porque he tenido Tres teléfonos O cuatro o cinco Sony Hasta los primeros inteligentes Que iban con la piscina Y tal Los primeros Sony Que salían en las películas De James Bond Por claro Aquello del marketing Product placement Pues me engancharon He tenido ordenador Sony Cuando era pequeño también Televisores Sony Vídeo Sony estéreo De la hostia La Playstation 1 La 2 La 3 La 4 La 1 Slim La 2 Slim Todas Y va de repente Me lo salto En la parte fotográfica Bueno En teléfonos cambié a Apple En su día En el 2008 Y en cámaras Empecé con Canon Que ya no Pero lo de la Canon Lo mío fue circunstancial Porque como A mí me da igual Una marca que otra Si tenía que empezar En el digital Yo venía de 25 años En coger una cámara reflex 25 años Tenía una Yacica Tele Electro Del año 72 Guardada en un cajón Pues escaneé todo el mercado Y digo Quiero la más pequeña Porque estos monstruos de cámara Pero que sea reflex con espejo Pero la más pequeña Y la más pequeña del mundo Que se ha fabricado Y aún sigue siéndolo Porque las siguientes son más grandes Es la Canon 100D O sea Es que como tenga la mano Un poco gorda No te la encuentras En cualquier sitio Y fue casualidad Si la hubiese tenido Nikon o Sony Me la quedo de otra marca Y barata 400 servitos También me la encontré Como tú Yo me la encontré Y luego Con el tiempo Lo que hablamos Está el fotógrafo Que observador Buen fotógrafo y tal Y está Que te encuentras El 80% bien hecho Por los sensores Claro No hombre no Si Los sensores Hablar después Ahora estamos con el amor Ahora estamos con el amor Exacto Primero vamos con el amor Cada uno a quien le hace caricias Pero después si acaso Entramos en el tema Este de la tecnología Yo soy de los que apuesta Fijaros lo que os digo En un tema Yo pienso que Si nos atenemos A las gráficas de ventas Estamos contemplando Que desde hace unos Ocho años Aproximadamente El sector de las cámaras compactas Ha bajado drásticamente O sea En estos momentos Es que nos está vendiendo Apenas nada En el mundo de las compactas Yo no pienso ¿Por qué? Por la telefonía móvil La telefonía móvil La calidad Y cada vez tendremos Smartphone De muchísima mayor calidad Y ahora si acaso Comentamos algo al respecto Pero es que Si alguien tuviera que comenzar Y está pensando En comprarse una cámara compacta Yo casi que le recomendaría Que en lugar de comprarse Una cámara compacta Se comprase un buen teléfono móvil Con un buen sensor Llevan tres cámaras Y que además dispusiera De varias Bueno, más que de cámaras Lo que disponen En todo caso son de lentes ¿No? Lentes y sensores Están compuestos Y siempre digo Además algo ¿No? Lo que es el mundo Del sector de las cámaras reflex Y las mirrorless Se va a tener que retroalimentar Del mundo del smartphone Porque hay una cosa Que no le están prestando La más mínima atención Y es que Vamos viendo Que hay una cosa Que se llama La fotografía computacional Que sí existe En el mundo De los teléfonos móviles Y yo me pregunto ¿Por qué no existe todavía En el mundo De las cámaras reflex? Por ejemplo Si tú quieres hacer una foto Donde siempre estás guapo Tienes ese efecto Que en todos los móviles Prácticamente viene activado Por defecto Que es el efecto belleza ¿Por qué no está En la fotografía De las cámaras reflex? Eso Adobe no deja Si no, no venderían El Photoshop Claro Ya, pero Negocio Me explico Está ahí, ¿no? Y por lo tanto Vas viendo Que se van a tener Que retroalimentar Igual que las cámaras De los teléfonos móviles Van a tener que acabar Adoptando Cosas que son propias Del mundo De las cámaras reflex y mirror Espérate Que no sé si lo has leído tú Pero yo lo leí ayer En un blog De los muchos que leo Ahora no sabría cuál es Tendría que buscarlo Pero que Por lo visto En 2020 Se va a presentar El primer teléfono Con una óptica O sea, con zoom óptico O sea, ahora tenemos Que el iPhone, por ejemplo El nuevo de tres cámaras La transición de una a otra La hace por software De tal manera Que da efecto de zoom Pero no es zoom realmente Cuidado, cuidado Son un objetivo fijo Zoom óptico Con motociclo No, no, es que ya existe Es que existe ya Es que ya existe ¿En un móvil? Sí Claro, claro Mira Hay un Sony con 19 megapilces Que tiene ese sistema ya Claro Tres cámaras Con un gran angular No, no, tres cámaras No, con tres cámaras hay Zoom óptico Es decir, que la misma Que se mueva O sea, yo creo que El tema está en hacerlo Como en la Sony Aquella pequeñita Que te digo que tenía yo Que no sobresalía la lente Y de cómo es posible Que el zoom sea óptico Si no sobresale la lente Porque la lente estaba dentro Y había un prisma Arriba del todo Y la lente se movía dentro De la cámara O sea, un ejercicio de Pues eso Miniaturizado En un teléfono móvil Está al caer Hasta ahora Hay con cuatro cámaras ya No, no, sí Además Muchos de los modelos Que tenemos ahora De Xiaomi E incluso de De Samsung Creo que ya está preparando Sus campos de batalla Con el Samsung 11 Y demás Y lo que es El famoso Huawei O todos estos últimos teléfonos De la gama de Huawei Llevan lo que es Un zoom óptico Periscópico En su interior Lo cual quiere decir Que el zoom Es interno En el sentido De que va en horizontal Y te lo En lugar de Ir hacia afuera Va por dentro Y luego con un prisma Lo rebota hacia afuera Pero cuidado Que Huawei acaba de patentar Algo que para mí Es increíble Huawei acaba de patentar Un sistema Por el cual tú podrás Acoplar Unas lentes Aquí Y girarlas Sí, sí Bayoneta Y entonces En el momento que giras Pues puedes poner Un tele Un angular Lo que tú quieras Es decir Ya lo único que tienes que hacer Es acoplar Y girar Tú que eres de Sony Sabes que Sony sacó Una cámara sin pantalla Y sin cuerpo Y sin nada O sea, era una lente Que se acoplaba al móvil El móvil único que hacía Era de pantalla Todo lo hacía La lente esta Y tenía hasta la tarjeta SD Y todo Y fue un parrillo Y para abajo Madre mía que pepino Sí, lo tengo Yo no la he tenido Pero es aquellos caprichos Que dices Joder, me costó Me faltó poco para comprarla Pero me la dejó un amigo Una semanita Para que jugara con ella Y tela, tela, tela Y tengo alguna óptica Que compré para Ahora en esto sería imposible ya Como tienen tantas Pero cuando tenían solo una Para acoplar aquí Y hacer más gran angular O hacer tele Con un Pues ya solo falta Una bayoneta para móvil Y ya la tenemos Ya la tenemos liada Sacas el móvil con esto Un soporte aquí Con un flasecito aquí bueno y tal Y ya está Que es lo que hablamos En el mes pasado Sí, sí, sí Ya lo sabíamos Pero el sistema Este bayoneta Que se está patentando Por parte de algunos Permitirá el acoplar Una serie de lentes Que además se podrán girar Como digo Y a partir de ahí Puedes trabajar con varias Y quitar peso Y quitar peso Claro, claro Lo cual se nos hace Más interesante todavía Pero todo esto Venía a cuento De que va a haber O existirá una sinergia Entre lo que es El mundo de la telefonía móvil O el smartphone Con el mundo de las cámaras Reflex Y ya lo veréis Tarde o temprano Y creo que esa sinergia Va a existir Quitar peso Quitar peso y miniaturizar Es la tendencia Lo que pasa es que Para los profesionales Es contraproducente Tú sabes La panza de Rick Que se pegaba la gente Cuando me veía con la 100D Pues claro Que yo era de juguete O sea Era tal El grado de decir Y este tío Que me compré Una 40D de segunda mano Que tenía la mitad De megapíxeles Pero abultaba el doble Para aparentar Entonces Las sesiones De donde tenía que aparentar Las hacía con esa Que era una cámara gorda Nadie sabía que era vieja De 10 años Y luego Cuando compré la 70D Gané algo Pero no mucho Tampoco en tamaño Al final Le acoplé un grip Para que abultase más todavía Y me compré Un objetivo Con un arito rojo Al menos para tener uno Que eso también da caché O sea Al final Para no confundirte Con el invitado Que lleva la cámara suya Tienes que Por eso tampoco Las han reducido mucho Las cámaras profesionales Porque Aún estamos en eso De que una cámara gorda Hace mejores fotos A mí varias veces Voy a algún evento Y me dicen Usted es profesional Voy con una cámara un poco Grande Sí Claro Es como un pase Va a ser de Barcelona Como un camarón colgado Vete de negro Y te dejan entrar en todo sitio Ahora vete con una Sony O con una Olympus Con un objetivo de esos De 25 Que es como un 50 Oiga Perdone ¿Usted dónde va? Que soy el profesional El tamaño todavía impresionado El tamaño importado No importa Mirad Vamos a hacer una cosa Si os parece Hacemos ahora la pausa Es un minutito nada más Y a la vuelta Estamos defendiendo Modelos de cámaras Que la gente Lo que quiere oírnos Sí De cara a la Navidad Es Cuáles son los modelos De cámaras Que recomendamos Modelo de formato Sí Y si acaso Lo vamos a hacer A la vuelta de publicidad Si os parece Bueno Una pequeñita cuña publicitaria Y enseguida volvemos ¿Aún no conoces Nuestros cursos de fotografía En Barcelona? Todos los meses De forma presencial E impartidos Por Carlos Mesa Realizamos un taller De fotografía básica Con cámara reflex Un taller De fotografía nocturna Y un taller De fotografía Con tu teléfono móvil De igual forma Desde la Asociación Fotográfica Planeta Insólito Todos los meses Realizamos una salida Fotográfica Dedicada a una técnica Y temática Y para todos los niveles Desde el que está comenzando Hasta el que es un profesional ¿Cómo puedes apuntarte A estos cursos Y salidas fotográficas? Es bien fácil Puedes hacerlo A través de nuestra página web www.cursosfotografiabarcelona.com Repetimos Cursosfotografiabarcelona.com Donde encontrarás Todo lo necesario Para disfrutar de tu afición La fotografía Comenzamos otra vez Ya estamos en esta segunda parte del programa Ahora sí que me estoy escuchando Por fin No me oía nada No se concurría con los auriculares Y ahora sí que me oigo Mirad He tomado como referencia Aparte de lo que nos habían hecho llegar Nuestros amigos de Fotocad Que siguen andando por aquí Que se siguen viendo en un random aquí de fondo En una pantalla Pues le vamos a recomendar a la gente Una página web Que se llama fotoinfo.org Pero cuidado Fotoinfo escrito en inglés Es decir P-H-O-T-O-I-N-F-O Punto ORG De organización Bueno pues allí han publicado Lo que para mí es muy interesante Un artículo sobre las 100 mejores cámaras De fotografía actuales Y si os parece Vamos a ir viendo A ver cuál de estas conocemos ¿No? Mira cuál sale la primera José sale la Sony A7R4 Lo sé Lo leí anoche Pepino Pepino de cámara Oye 61 megapíxeles Está en el límite ya De megapíxeles Para un sensor de ese tamaño 61 megapíxeles Estos de las cámaras Están compinchados Con los de los ordenadores Porque Yo he pasado de la 5D Mark III A la R Bueno 22 megapíxeles A 32 Dices bueno Un 25% más Pero el ordenador Aguanta Un amigo mío Se ha comprado la Sony nueva De 60 megapíxeles Y se ha tenido que cambiar el ordenador O sea Directamente Están compinchados Es para que Invertamos en tecnología Oye Que el i7 del año 2015 Ya te queda corto Pues toma 60 megapíxeles Para que cada RAW Te pese 120 megas Y te tengas que cambiar el ordenador El disco duro Pero si es que Tienes toda la razón del mundo Porque además tiene un modo Que se llama Pixel Shift Por el cual Tú puedes combinar Hasta 16 imágenes Que te dispara En forma de ráfaga Creándote una sola imagen Que pesa La friolera De 240 megapíxeles Pues ya ves Es decir 16 imágenes combinadas En una sola Y este es el peso que tiene 325 puntos de enfoque Por láser No, no, es brutal Y la R Video profesional 4K Bueno, una auténtica virguería Y la R Tiene el sistema Dual Pixel Raw Que te permite incluso Corregir problemas de enfoque Porque hace como dos fotos Bueno, en total Que pesan 60 megas cada vez O sea Como lo actives Ya se te ha muerto el ordenador Yo quiero irte a decir una cosa Que esta es una eterna discusión Que últimamente Tienen todos los fotógrafos Y sobre todo En el mundo de la telefonía móvil Cada vez lo veo más Hay gente que dice No son importantes los megapíxeles Yo digo Sí Sí Dinos por qué, José Totalmente Mira Yo por ejemplo Me voy muchas mañanas A hacer aves Con un multiplicador Y un 400G Que tengo Master Vale Pero yo hago mejores fotos Cuando yo En el ordenador La recorto Claro Yo puedo recortar a la mitad Y veo el ojo de un pájaro Muy lejos Eso sí Eso sí Para eso sí que va bien Tanto megapíxel Porque aparte del zoom Pero es que no No tapa nada O sea No pichela Lo único que pasa Es que a partir de 60 Estamos ya en el límite Del tamaño del sensor Empiezan a estar muy apretados Los píxeles Ahí Mucha gente dice Que Mira Estaba justo en pantalla Que a partir de ahí Tendría que ser ya De medio formato O sea Ya una cámara gorda Que empezaron con 50 Sí Van ya por 150 200 Pues una A ver si sale Pues una tipo Phase One O una Hasselblad Una de estas potentes Que estamos ahí Pero están rumoreando Que van a sacar Reflex de 100 megapíxeles En Bueno De hecho Hay móviles que ya se están anunciando Los nuevos estos de Xiaomi Y Samsung Y peor todavía A 108 megapíxeles Lo apretadísimos que están los píxeles En un sensor del tamaño de una uña O menos 108 No sé O son muy virtuales O eso es un pepinazo No No son virtuales Lo que pasa es que hacen un método Utilizan la combinación de cuatro El pixel binding famoso Que combina cuatro Para hacer una fotografía todavía más nítida En el caso de los móviles En el caso de lo de la reflex La verdad es que creo que son 100% reales Y ahí no hay pixel binding Por ninguna parte Lo cual ocupa lo que ocupa realmente Pero tienes toda la razón O sea Cuando tú haces una foto Tú puedes recortar esa foto Ampliarla Y sigue habiendo una definición Una definición brutal Un gusanillo Se le ve el todo Lo tanto claro Si tú me haces una foto Y te sale bien a la primera Oye Eres un maestro Pero como no te salga bien a la primera Y tengas que ampliar y recortar Ahí es donde los megapíxeles se notan Y se notan mucho Yo no sé qué opinaréis al respecto Sí Mira, perdón El otro día Me estuve con Y había una hoja Pues no sé Unos 50 metros Y le dio por secarse y tal Y abrir Bueno, cogí La tenía en el cañón 400 Pum La disparo Pero es que luego llego a casa La traigo un poco más para acá Pero Ya luego la enseñé en el móvil Es una foto Es una brutalidad Es que si se ve Si tienen Vamos Un bichito pequeñito Se le ve A la vez Ah, claro Sí, para eso Si ves para ese tipo de fotografía Sí que va bien Los que hacemos más estudios Retratos y demás No recortamos tan bestia Recortamos un poco Porque hoy Has dejado demasiado aire Por un lado Por el otro Por la Bueno, por lo que sea Se ha movido Pero para el vuestro Es ideal Perdón Cuando vamos a tirar a los aviones Ah, sí, sí Escucha Yo he visto el otro día Fotos mías Hacer así Al conductor con la mano Y se le ve perfectamente la mano Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Viene de frente al sol Que es cuando se mete en esta época En el Prat Que sabemos la fecha Y ahí vamos a cascar fotos Claro Pues el tío haciendo así O con las gafas puestas Se les ve Esos miradores que tenemos fantásticos Claro En el Prat Que una vez fuimos a hacer fotografías Y tú estás hablando Y tú estás hablando Que cuidado Que aquí también hay gente Que nos escucha No solamente nos ve De que el piloto hace visera Sí Contra el sol Vamos Y que tú eres capaz Y que tú eres capaz De ver a cierta distancia El piloto con todo lujo de detalles Con todo lujo Que el otro va con gafas Y este se ve que no la llevaba Y la mano Sí, sí Poniéndose la mano En forma de visera Y un bicho de avión O sea Que no creas que Bueno, a ver ¿Quién conoce Alguna de vosotros Ha trabajado con Fujifil O Panasonic? Yo tengo una Fuji compacta No ¿Y la recomendarías? La que yo tengo, sí Yo he estado En todos estos años Que he ido impartiendo Clases de fotografía Cuando había alguien Que me traía una Panasonic Yo me ponía malo Con el tema del balanceo de blancos Porque las Panasonic Pecan mucho De que el balanceo de blancos Es bastante surrealista Es muy amarillento El automatic Sí, sí, sí El automatic white balance Sobre todo en fotografía nocturna Se notaba muchísimo Y a mí particularmente Bueno, que yo no digo Que sea una cámara mala Todo lo contrario Pero me ponía Me desquiciaba un poco Cuando alguien venía Con una de estas cámaras Pero es un problema De software ¿No? De que no está bien Conseguido el balance de blancos Que por cierto La que se recomienda Es una Panasonic Lumix S1 R full frame Y sin espejo La que en foto En fotoinfo.org Se está recomendando Y la verdad es que Tiene muy buena pinta Por cierto Cámaras Esta tiene un sensor De 24,2 nada más Cámaras que Cuyo cuerpo de cámara Sin objetivo alguno Se acercan peligrosamente Entre los 2.000 y 3.000 euros Pero Fijaos Nikon Z7 ¿Alguien la conoce? Sí Yo lo he leído Es la sin espejo La sin espejo Hay un par de fotógrafos Que vienen a mi estudio Que la tienen Que ha sido la evolución natural De tener una Nikon Por fin Una cámara sin espejo A ver Nikon y Canon Se han despertado Un poquito tarde Estaban ahí muy cómodos Esto es que Sus directivos No han leído libros De esos de Como el que me leía yo Cuando estaba En el mundo comercial De quien se ha llevado Mi queso Han estado cogiendo queso Todo el tiempo De un mercado Que han visto Que les ha pasado Como una pisonadora Sony por encima Y han despertado tarde Pero Aunque hayan despertado tarde Yo creo que Tanto Canon como Nikon Tienen la suficiente potencia Como para Llegar a igualar ahí El tema este Y esta es una gran desconocida Pero es una muy buena cámara Es una muy buena cámara Estamos hablando De una cámara sin espejo De 45,7 megapíxeles Ha estado en mi estudio Yo la he visto 493 puntos de enfoque Ojo Hay una cosa Que cabe advertir Y esto lo saben Muchos fotógrafos Y tú también Bueno Todos los que estamos aquí Lo conocemos De quien son Los sensores De Nikon De Sony De Sony Todos Ahora mismo Son todos los Apple que monta cacharros De Samsung dentro Que bueno La memoria Las pantallas Eh José Las 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 pantallas De otras marcas De De Digamos De televisión Y todo Son Samsung Todas Hay cuatro Fabricantes de paneles De LCD Hay tres o cuatro Samsung LG Y poco más Y Philips Y todos los demás Montan un panel de otro Y su electrónica Claro Pues es lo que pasa Con los sensores Yo creo Yo oí a un señor Que no sé si llevaba razón o no Que había estado en Japón O sea Viendo las instalaciones Que los hacen entrar allí Pero vamos Super revisando Bueno allí sí Una mota de polvo No 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 Aparte de mota de polvo Para que nadie copie nada Ah bueno eso sí Sin móvil Dijo millones Díaz No sé cuántos harán Para todo De sensores Y son los Por eso lo miran ahora La fotografía En cuanto a esto Por los sensores Porque más experiencia Tienen Nikon y Canon O las Canon La tienen más experiencia Pero es que ahora mismo Han sacado la 8 La Canon Han sacado la 8 O hace cosas de unos meses Y es que No le gana ninguna La mía que tiene Dos años y dos meses No le gana ninguna mía Esto es como en telefonía Cuando uno se adelanta Luego a la competencia Un poco a remolque Y le cuesta pillarle Porque copiar Si no eres chino No es fácil Y estos son japoneses O sea que Pero no se dejan copiados Pero oye una cosita Hablando del Que antes hemos hablado Del tamaño de la cámara Del tamaño de la cámara en sí Nos hemos olvidado Del tamaño del sensor Podríamos también hablar de eso A PC Formato completo Que equivale al negativo De toda la vida Gran formato Formato medio Que ¿Cómo veis eso? Bueno ¿Importa ahí el tamaño también? Yo lo que Para atraer La pongo en APS-C Que se puede poner La pongo en APS-C Y con un cañón De 400 Más un multiplicador 1,2 Algunas fotos A 18 megapíces Se me quedan La EOS-R También tiene el modo APS-C Aparte que es compatible con La Sony modernas Todas Es compatible con las dos bayonetas Que ahora puedo usar objetivos Que solo se los podía poner A la 70D Que era APS-C Puedo activar el modo APS-C Y si tengo un 200 Se me convierte en un 300 Y la verdad es que Tío hay veces Por 1.200 o así Además es que Se lo tienes que activar Porque el momento Que le ponéis otro tipo De bayoneta ahí Lo que os aparece Son unos cuadrotes Negros alrededor Tremendos Si no le colocas El objetivo correcto Bueno la Canon Cuando le pones un objetivo APS-C Automáticamente se pone En modo APS-C Pero si tienes Un objetivo normal La puedes poner En modo APS-C Manual Cocha Y la que no es Solo por Canon La Nikon La 850 Me lo enseñó un amigo Y también O sea Puedes ponerle En modo APS-C Y tienes un poquitín Más de zoom Lo único que haces Es recortar automáticamente Pero ya estás viendo Cómo te va a quedar Pero yo recorto Si quiero en casa Y si no No O sea Tengo las dos Pero se me quedan 18 megapilches Pero lo estoy viendo Siempre con este electrónico Que cambia mucho Mucho que digan Los dos modelos Eso no tiene que ver nada Porque lo están secando Casi todas las marcas A mí el visor electrónico Me encanta A mí el visor electrónico Es una auténtica maravilla Yo tengo un compañero Siempre y cuando el visor Sea bueno Porque he encontrado unos Que cuando quieras a mirar Pero el visor electrónico Te permite ver Cómo tienes que hacer una foto O cómo te va a quedar una foto Antes de darle al botón de disparo Cosa que antes estábamos Liados con el tema este Del exposímetro Que si se te queda Al centro de la rayita No se te queda Al centro de la rayita Y ahora resulta Que con un visor electrónico No tienes ni que fijarte En el exposímetro Lo que estás viendo Es cómo te va a quedar Sencillamente eso Es todo Sí, sí, sí Y luego eso El zoom para el enfoque O sea Ampliar la parte que vas a enfocar Y ya no te puedes enfocar Aunque enfoques al manual Claro, claro Esto es interesantísimo Y lo del seguimiento del ojo Ay, Dios mío De mi vida El seguimiento del ojo Ahora me pillo la 5D De vez en cuando Para algún trabajo sencillito Que no merece la pena Sacar toda la artillería Y es que la ves como un ladrillo Es una pasada Es como volver a un coche manual Cuando has tenido un automático Es decir Es que disparo Y me quedo esperando Como un tonto A que se vea la foto Y no se va a ver Pero con la otra Como vas viendo O sea Dice Oye, no miras Como me dice Alguna modelo No miras como queda la foto Y digo No, no Si la estoy viendo En el visorcito Ni tengo que reencuadrar Ni nada La última versión Que todas van mejorando Pero la última versión Del firmware De la Canon Te entra a 30 metros de distancia La modelo En foco Y pilla el ojo Y ya no lo suelta La última solo era A 3 o 4 metros Y a los pajaritos Que para él Es importantísimo Muy importante En la fotografía de retrato Lo más importante Es la pupila del ojo Te olvidas Le pones el AF servo Y una vez ha pillado el ojo Ya se puede mover Ya está Tú Nada más que darle al botón Esto cada vez va más automático Nunca te he recomendado algo Y mira Voy a aprovechar Y te lo voy a recomendar Porque acaba de lanzarse En la última versión Todos sabemos Que tan importante Es la edición fotográfica Como la foto Que se realiza Y muchos de nosotros Ahora Nos estamos metiendo Con si tal o cual programa Y aquí está Tú el primero Que ya te he visto Que ya te has pasado Al Captur One Número 20 Bueno Es el 13 Pero lo han hecho Lo han llamado a 20 Para coincidir con el año Y ahora entiendo Que cada año será Pues 21 o 22 Como lo que yo Lo poquito que se ha ido De revelado Lo poquito es Captur One No he querido entrar En ninguna más Y ahí las dejo decentes Pero no se nos den Cállate Que yo Te digo yo el que uso Tú lo debes de conocer Se llama DPP Yo no Coño claro Si te venían un CD Con la cámara Cuando lo compraste Digital foto profesional De Canon Yo me metí Me instalé en la Airroom Me instalé tal Pagué Un año entero Del Adobe De la Suite Para no usarlo Y me metí Madre mía Que montón de controles Y pongo el de Digo Oye a ver El que trae la camarita La 100D Lo pongo el CD Pim pam Digo Perfecto Saturación Contraste Luces altas Luces bajas Reencuadrar Y ya está Eso te obliga A hacer la foto bien Por eso Eso te obliga A hacer la foto bien Porque si no Además Es que cuando trabajas O sea Cuando te dedicas A vender fotos A quien sea El tiempo es dinero Y yo no puedo Estar reencuadrando Yo no puedo estar Haciendo mil ajustes Después porque he hecho La foto mal Para perder un montón de tiempo Muy bien Para que las horas De procesado Sean las menos posibles Pues déjame Que te recomiende Y nosotros también Lo hemos utilizado Un programita Que acaba de lanzarse En la versión 19 ya 19 imagínate 19 ediciones Que es Portrait Professional El Portrait Pro Lo he visto funcionar Que es una auténtica Maravilla en el mundo Del modelaje Que cualquiera que nos esté Viendo Puede descargar En modo prueba Para que vea Como funciona Le indicas Donde se encuentra El ojo El ojo izquierdo El ojo derecho La punta de la nariz La comisura de los labios Lo que es el mentón Y donde se encuentra el cabello Hace de todo Te hace unas modificaciones Impresionantes Le puedes decir Incluso hasta la edad Que quieres Que tenga Ese modelo O esa modelo Si le dices 30 o 40 años Te deja esa persona Con 30 o 40 años Cambia los maquillajes Cambia el color de pelo Te cambia La iluminación La iluminación El color de los ojos El brillo de los labios De los labios Una auténtica Una auténtica maravilla Y controlar la cámara Al disparar también El Porta Pro Me parece que lo he visto Enchufado Y cuando le has dado Los valores Ya que como la querías La foto Disparas desde el ordenador Y salen todas igual Con los mismos ajustes Todas Si, si, si Pues yo todo eso que tú dices Lo hago Pero yo es que el retoque No lo hago en el ordenador Yo sentí un poco Ya, ya Un día Un día Un día hacemos un especial Sobre retoque sin ordenador Nos lo comentaste Vamos a dejarlo Que si no Nos queda muy poquito tiempo Y me gustaría Que como estamos tocando Tantas cámaras Y estamos hablando De tantas cosas Que como nos movemos Veo que nos movemos mucho En el ámbito profesional Y aquí hay gente Que nos estará escuchando Y dirá Si, si Pero es que yo me quiero Comprar una cámara Esta Navidad Y claro La siguiente que tenía En mi listado Es la Sony A7R3 42,4 megapíxeles Y solamente el cuerpo de cámara 3.156 euros en Amazon Pero eso para empezar Es muy bestia Hay las A7R2S normales Que las usan muchas profesionales Solo para vídeo Y hacen fotos fantásticas Pero es que Uno que empieza No necesita eso Claro Una recomendación Para comprar una cámara Es como cuando me dice alguien Oye, ¿qué ordenador me compro? O ¿qué tableta? El más caro que puedas comprar Hombre, tengo 1.500 euros 1.500 euros Porque te durará Te durará más Te durará más La cámara para empezar Pues también la mejor que puedas Porque cuanto mejor la compres más Te va a durar Pero para empezar tampoco Hace falta que te gaste 3.000 euros No, no, no Pero es que A ver Puesto número 12 Canon EOS 1D Mark II Cuidado 20,2 megapíxeles Pero es que Se nos va la broma A 5.800 euros Esta es la cámara más cara Esa es la cámara más cara de Canon No puede ser un aficionado No, claro Entonces El planteamiento de la pregunta es La gente ordinaria Que va a ver sus fotos muchas veces solamente en el móvil Acércate un poquito más Perdón Personas que van a ver sus fotos en el móvil Van a ver sus fotos en la tablet Igual es que no les falta nada de esto Igual con un móvil Por eso recomendábamos comprarse un teléfono de última generación Que va a hacer unas fotos Como podían hacerse las fotografías De hace un montón de años Pero cuidado Si te gusta la fotografía ¿Cuál sería la O qué recomendaciones haríamos? Mirad He encontrado otra De las que te gustan a ti Una Sony Alpha Esta está en el puesto Me parece que es el 18 Sony Alpha 6.600 1.490 euros Pero cuidado Tenemos versión 6.000 Que creo que debe andar alrededor de unos 800 euros aproximadamente Esa es muy buena Esa es de verdad Esa lo usan mucho los youtubers Porque tiene la pantalla Que la puedes poner completamente Para ti La puedes cambiar de Si, esto se llaman pantallas Light View Que son aquellas que parecen Transformers Que se pueden Que las de las Canon y demás Salen por un lado Y esta sale por arriba Y te estás viendo tú Y estás Al mirar a la cámara A la pantalla Es casi Estás mirando al objetivo Esta que he visto la foto ahí Se vende mucho Ahora se la ha comprado Una amiga mía Que es youtuber Que me estuvo pasando varias Y bueno Pues en este presupuesto Yo me quedaría esta Mira una cámara De un poquito Gama media Si acaso La Canon EOS 5DS ¿Esta la conocéis? Gama media Bueno Gama media Esta es la de 50 megapíxeles Estamos hablando La cámara con más megapíxeles La cámara con más megapíxeles de Canon Y es de gama media Bueno Gama media alta en todo caso Esa es gama profesional Gama profesional La consideramos Las que solo llevan un número 2.000 eurillos Sí, sí Ahora está de oferta Porque han salido las R Las que llevan un solo número de Canon Son las Pro La 1D La 6D La 5D 2.000 eurillos 2.000 eurillos 41 puntos de enfoque 22,3 megapíxeles Yo hay mañanas que no los gano Hostia 2.000 eurillos Ah, y tenías razón Es verdad Tienes 50 Es una versión tuneada De la 5D normal Y 102.400 de ISO Sí, sí, sí Oye Qué interesante Todo lo que tenemos por aquí A ver, ¿qué más? ¿Cuánto creéis vosotros Que se tiene que invertir En una cámara Cuando empiezas? O sea Ya he dicho Yo he opinado Que lo máximo que puedas Pero bueno Vamos a ponerle una cantidad Al personal que nos lee Que seguro que dirán Oye, pues Bueno, ahí me lanzo yo A la piscina ¿Con cuánto crees tú Que ya se puede hacer Una foto en condiciones Como creéis vosotros? Bueno, yo vuelvo A repetir el planteamiento ¿Para qué vas a utilizar Esa foto? Porque si es para verla En el móvil Y en la tele Con los amigos Pues no hace falta comprar Ahora si es para trabajar Y vender No, pero las cámaras Todas hoy en día Ya no bajan de 18 megapíxeles Ni la Canon más sencilla La más sencilla Sigue manteniendo Los 18 Que se inventaron Como tope Hace 10 años Pues bueno Ahora es la de entrada Pero 500 euritos Del Media Market La fuente asidiva 499 Una camarita Con el pisa papeles Que luego entenderán Por qué se llama Pisa papeles Cuando se compren El primer 50 milímetros Y ya no usen más El zoom Pero bueno Podemos recomendar Que con 500 o 600 euros Puedes hacer unas fotos decentes Aquí sigo viendo Por ejemplo Una de 32,5 megapíxeles Es la Canon EOS 90D Precio de venta al público 1300 euros La 90D Es la Nieta De la 70D Que tenía yo Esa es muy recomendable Para empezar Si quieres empezar Con algo semi-pro Esa es de la gama Semi-pro Las de dos números de Canon Son semi-profesionales Vale Pues mira Una Canon EOS 800D De 24,2 megapíxeles Las de tres números Son las de aficionados 24,2 ¿No? Estamos hablando Y Full HD 700 Oh 545 euros Ya está Esa es Esa es la Esa para empezar La 800D Fantástica Que era la 700D Antiguamente La 600D La 500D La 300D La de dos números La de tres números De iniciación de Canon Esa es buena ¿Sabes que por detrás de esta Se encuentra una Canon EOS 6D Mark II? Claro 1395 euros Estas se han vendido Un montón Cuando salieron Porque está entre las Bueno ahora están A 1249 Parezco comercial de Canon Esa está entre la Está justo O sea ya es Ya es Formato completo Por eso tiene solo un número Ya es Pro Pero está justo Por debajo de la 5 Y por encima de todas Las que tienen dos números Esa es ideal Si quieres empezar En formato completo 26,2 megapíxeles ¿No? Por lo que veo Vamos Graba vídeo divinamente Te gira la pantalla Es En el puesto 52 Ahora volviendo otra vez Al mundo de Sony Está la Sony A7 24,3 No creo Todavía Bueno lo hemos tenido Durante el Black Friday Bastante baratita Pero ahora mismo En Amazon está 804 euros Y en el Black Friday Yo he llegado a verla En algunos sitios Hasta por 300 euros No está nada mal Canon EOS 200D Puesto número 53 ¿Qué me decís De esta cámara? Yo la conozco ¿La conoces? La 200 Sí Porque yo tenía la 100 Y es la evolución De la 100 La 100 como dije Era la más pequeña Reflex con espejo del mundo Que es todo agujero Para el objetivo Y la 200 La hicieron un poquito más grande Pero con pantalla abatible Que era el único fallillo Que tenía la otra Le subieron a 20 megapíxeles Creo 21 24,2 Y pantalla táctil Sí, exacto Bueno, no La otra ya era táctil Lo único que no era abatible Y esta Bueno, si la quieres Compacta Pero con espejo Esa es tu cámara ¿Os gustan las pantallas táctiles? La mía es O Casi nada Yo no las he utilizado ¿No? No ¿Sabes quién usa La pantalla táctil De mi cámara? No Los clientes Para ampliar Cuando le enseñan La 5D Oye, que no funciona Digo ya Vale, veo por aquí La Nikon D800 De 36,3 megapíxeles Una muy buena cámara También, por cierto Siguen habiendo en este listado Las No hemos hablado de ellas Pero también están las Pentax K Que por cierto Últimamente están carísimas Estas Pentax K Es un clásico Están ahí Aguantando Aguantando las Pentax Sigamos en estas posiciones ¿Alguien sabe algo De la EOS M6? ¿De la Canon? Yo sí La Es que a Canon Le tengo un amorcito La EOS M6 Es lo que había Lo más parecido A las R de ahora Pero no era full frame O sea, era una PSC Sin visor electrónico O sea, era opcional Ves directamente en la pantalla Lo que vas a hacer Pero es de objetivos intercambiables Es como una compacta Pero de objetivos intercambiables Hombre, la verdad es que está bien La A5 tenía 18 megapíxeles Y creo que la A6 tiene 24 El sensor Tenemos una EOS 77D De Canon también De 24,2 megapíxeles Por 680 euros aproximadamente Gana por goleada Canon en el listado No, en el listado La verdad es que Hay bastantes Bueno, Nikon también No creas Me estoy saltando algunas Pero en el puesto 74 Por ejemplo Tendemos una Nikon D60D Pero poca Sony veo yo ahí Que le ha quitado el trono A Canon No En los primeros lugares ¿Quién están? Lo que no quiero Es incidir demasiado Del quinto premio para abajo Todas son Canon Claro Mira, ahora por ejemplo Estoy viendo en el puesto 76 La Sony Alpha 99 Bueno O en el puesto Que es una PSD-C No, esta es una full frame Es una full frame La 77 era la PSC Luego estoy viendo Una A6300 De Sony En el puesto número 77 Y por debajo de esta Por ejemplo Una Canon EOS 250D En el puesto número 78 La evolución de la 200 La siguiente Vamos a ir rapidito Que nos quedan dos minutos nada más Tenemos por ahí Bajando hacia abajo Unas cuantas Olympus Hombre, por fin aparece La Samsung NX Uno En el puesto número 88 Pero Samsung la sacaba Dime Sí, la Samsung Pero Habría que abrir también la veda A las GoPro Ah, bueno Pero esto sería otro capítulo aparte Que si acaso hablaremos de Porque es que yo Ahora me he comprado La GoPro Max La última que ha salido De 360 grados Oye Y para la gente Gente de joven Que le gusta Estar haciendo deporte Quiere decir Gente muy joven Muy joven Sí, exacto ¿Y cuánto? A ver Me gustó 519 euros En Casaragua Ojo, eh Y Casaragua foto Sí, hace ¿Cómo se llama? Hace foto raw Está muy bien, eh Sí, sí, sí O sea, está Se solapan, eh ¿Te das cuenta? Los móviles tiran en raw Las dos Tiran en raw Madre mía De una cámara deportiva De una cámara deportiva Y con la focal siempre Angular y fija Sí, sí Es que este es el inconveniente Quizá para alguien Bueno, no, no Pero no sea nada más No, pero perdón Ahora han sacado cuatro tipos, eh Que hace el 50 milímetros O sea, no siempre es gran angular, eh Me pregunta un oyente Que hace lo mismo que yo Ah, pero hace cámaras Samsung ¿Cuántas tiene? ¿Qué modelo? Sí, el último de la lista Era la Samsung MX100 La última Recomendamos a todo el mundo Que mire fotoinfo.org Que creo que es un buen lugar Para, bueno, pues esto, ¿no? A acabar de, bueno De recomendar a la gente Pues un listado de cámaras Que pueden comprar Durante estas navidades Las cámaras que vean Al final del listado Pues van a ser las más baratas Pero no por ello van a desmerecer En las posiciones más altas Se van a encontrar Esas cámaras más profesionales Y por supuesto más cámaras Si os parece lo dejamos aquí Yo espero que este programa Al menos la gente que nos haya visto Que nos haya oído Que se lo haya pasado muy bien Que de eso se trataba Y que sobre todo Pues le sirva como referencia Pues si quieren comprar Algo de material fotográfico Y sobre todo si quieren comprar Alguna cámara para estas navidades Pues que si le hemos aportado Un pequeñito grano de arena Que espero que les haya servido A todos los que estáis aquí Muchísimas gracias José Muchísimas gracias Juan Mario Y muchísimas gracias José Ruiz José 2 Sí Aquí os dejamos Felices fiestas a todos Nos veremos a la vuelta Y seguro que hacemos Un especial muy interesante De todos esos regalos Que nos han hecho los reyes En cuanto a material fotográfico Se refiere Pero eso ya será A comienzos del 2020 Que volveremos Hasta pronto Finalizamos este podcast De la Asociación Fotográfica Planeta Insólito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!